Como en otras ocasiones este video quedó bastante largo, así es de que mejor pónganse cómodos, agarren sus palomitas o guarda este video para cuando tengas el tiempo suficiente y puedas disfrutar de él. El día de hoy vamos a tener algunas figuras algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados, así es de que espero que les guste y comenzamos. Mientras la gran mayoría de las personas se enfoca en comprar los personajes principales de las series y películas y de animación, yo me estoy enfocando en conseguir también a las mascotas de ellos, ya que me gustan mucho los animales y en especial las aves, y por eso este video será de puros Funko Pop de aves. Y también me gustaría dedicar este video a todas las personas que se dedican a la investigación y a la conservación de estas especies. Nuestra primera figura es de una película que se llama Billy Madison y este es un pingüino y el nombre de esta figura se llama Penguin with Cocktail, pingüino con un cóctel. Y como ustedes saben, los pingüinos también se consideran aves marítimas y por eso es que lo tenemos aquí entre figuras de aves. Este es un exclusivo de la tienda Hot Topic y salió en este año de 2020. Esta figura tiene un acabado de terciopelo y en lo personal me gusta bastante. Nuestra próxima figura es un exclusivo de GameStop y salió en el año 2018. Este búho se llama Edwin y es una especie de búho. Pues como ustedes saben existen diferentes especies de búho y este es solamente una de esas. Esta figura tiene el acabado de terciopelo y pertenece a las películas de Harry Potter. Nuestra próxima figura es una figura de la película de Up y viene con su casita y es del año 2019 y está basado en el ave Faisan Moral que es originaria de Asia pero ya se ha exportado a otros países así de que se puede encontrar en diferentes lugares en el mundo. Y probablemente muchas personas crean que esta ave es una ave ficticia de la película pero en realidad sí existe y ya más adelantito les dejaré un pequeño videíto para que vean el comportamiento de esta ave y cómo es que se ve en la vida real. En realidad es preciosa, tiene unos calores hermosos y esta ave en la película se llama Kevin y fue un exclusivo del Comic Con de Nueva York y también de la tienda BoxLunch. Curiosamente el precio de esta figura ha subido tremendamente. Originalmente costó como 50 dólares y ahorita ya tiene el valor de 170 dólares así es de que yo feliz de tenerla en la colección. Y la recreación de esta casa es hermosa porque está llena de detalles y nos recuerdan exactamente a la que aparece en la película. Y aquí les dejo una pequeña escena para que vean cómo es esta ave en la vida real y también para que vean más o menos cómo es su comportamiento en sus días cotidianos. ¡Oye, Joe! ¡Dame de comer! ¡Perfecto! ¡Se vende! Y que no, es cierto. No puedes vender tu carro. ¿A dónde iré? Por algo tan delicioso. Por estos increíbles entubados, por salchichas increíbles. Creo que tendrás que aceptar las que vende Pablo Morza. Nuestra próxima figura es de un ave muy bonita y también de una de las caricaturas, una de mis favoritas que existieron como creo que es como en los noventas y se llamó el pájaro loco o Woody Woodpecker. Y esta ave también existe en la vida real y se le llama el pájaro carpintero. Aunque el nombre científico es Piscidus y hay más de 218 especies de esta. Se encuentran en diferentes partes del mundo. Algunas de estas son sedentarias y algunas migran. Sin embargo, la gran población de estas aves se encuentra al sur de Europa. Aquí les puse una pequeña imagen de uno muy parecido a este que tiene color rojo. Regularmente se alimentan de insectos. Ellos clavan hasta que escuchan hueco y ahí es de donde sacan los insectos. Y la verdad que están muy bonitos. Me ha tocado escuchar algunos en los árboles secos que se encuentran enfrente de mi casa. Y bueno, pues están muy padres. Nuestra próxima ave pertenece a una película que se llama Aladdin y se llama Iago y es del año 2018. Hasta el momento solamente existe esta versión regular y se pudo encontrar con diferentes tiendas. De hecho, creo que todavía está disponible en algunas pequeñas tiendas que venden funkos. En inglés se le conoce a esta especie como Mokkaw, pero en español se le conoce como Guacamaya roja. Esta ave estuvo por mucho tiempo en peligro de extinción, pero gracias a un programa que se creó en Cancún lograron restaurarla y ahorita hay como un 80% de la población. Esta ave es hermosa. Me ha tocado interactuar con ellas directamente día a día y son muy nobles. La verdad que no es una ave agresiva, a pesar de su tamaño, también es una ave muy inteligente y bueno, pues es hermoso poder estar cerca de ellas. Si tienen una oportunidad de ir a verlas al zoológico, se los recomiendo. Pero aunque no son agresivas, de todos modos siempre hay que tener precaución porque cada animal es diferente y obviamente siempre va a haber excepciones. Aparte de eso, pues muchos de ustedes no saben, pero cada una tiene su propia personalidad, así como nosotros los humanos. Estas aves también pueden hablar, pero tienen un sonido muy fuerte cuando gritan, así es de que hay que taparse los oídos tantito. Nuestro próximo pop es un personaje de las películas de Harry Potter que se llama Fawkes y es del año 2019. Y este diseño hace referencia a un ave de ficción que se llama Phoenix. Y esta ave Phoenix pues la podemos encontrar en diferentes historias y mitología y aunque las características sí son muy de un ave real y está preciosa. Esta es una figura regular y ahorita vamos a ver la segunda versión de esta ave porque tenemos una segunda versión que es un exclusivo y es en un acabado de terciopelo. Esta segunda versión fue un exclusivo del San Diego Comic Con y también de la tienda Hot Topic y tiene el acabado de terciopelo. Y también salió en el año 2019 y aquí les voy a poner las dos juntas para que vean las diferencias entre la versión regular y la versión terciopelo. Se ven muy parecidas, lo único que cambia un poco por el material que utilizaron es el color, como podemos ver a la izquierda podemos ver la que es regular y es un color un poco más clarito, un poco más naranja y la de terciopelo es como un poco más tipo burgundy o un rojo oscuro. Nuestra próxima figura a pesar de que es un pato también pertenece al mundo de las aves, aunque obviamente este tiene unos toques ficticios ya que los dientes que tiene las aves no tienen dientes, pero es de la película de la pesadilla antes de navidad y por eso es que tiene este diseño. Esta pequeña figura venía con el vampirito que sale en la misma película. Nuestra próxima figura se llama Hey Hey y es de la película de Moana y salió en el año 2017. Esta figura también desde que salió fue un poco difícil de conseguir, incluso la estaban dando un poco cara y esta especie de ave pues se le conoce como gallo, pues obviamente ustedes ya saben eso. En inglés se le llama rooster y también existen diferentes especies de los gallos, incluso hay algunas muy bonitas y muy diferentes en Asia. A ver si les puedo dejar un poco de imágenes de esas. Y esta que estamos viendo en pantalla es la más semejante que pude encontrar a este gallito. Obviamente hay muchas otras más y me gustaría que las conocieran. Y aquí les dejo algunas fotografías para que vean algunas que no son muy comunes en nuestra área y que probablemente ustedes no pensarían que existen. Y algunas de estas se encuentran en Asia y por ejemplo esta que es negra es muy bonita, pero curiosamente todo, incluso sus órganos son negros también, igual que esta ave. Y esta otra tiene una cola larguísima y está hermosa. En realidad hay mucho que aprender de las aves, ya que existen más de 10.000 especies en todo el mundo. Así es de que pues tenemos un gran camino por recorrer y por conocer a cada una de estas. ¡Suscríbete al canal! Ahora estaremos viendo un pub que pertenece originalmente a las caricaturas de Halo Kitty, es uno de los amigos de Halo Kitty. Y él se llama Batsmaru y está caracterizado como uno de los personajes de My Hero Academia. Y aquí podremos ver que este es un personaje mixto entre un personaje de Halo Kitty y otro de My Hero Academia, tomando la forma de Bakugo. Además de eso, este pub o este personaje pertenece al mundo de los aves de los pingüinos. Y aunque aquí está tomando la forma de Bakugo, también hay pingüinos que tienen estas características de pelo parado. Y aquí podremos ver algunos de estos de la vida real. Estas aves pueden vivir en el mundo salvaje de 10 a 15 años, pero como este que estamos viendo en pantalla ya tiene más de 30 años, pero porque ha estado cuidado en el zoológico. Ya que aquí se encargan de darle la atención médica que necesitan y no existen los depredadores que regularmente tienen en el mundo salvaje. Aunque obviamente los brazos son una caracterización de Bakugo y es algo de ficción, en lo cual no existe en la vida real. De este personaje también existen episodios en donde solamente él aparece como el protagonista. Incluso hay una muy padre que se llama El Saltamontes y él, y creo que es así como que quieren estar de holgazanes en el tiempo de verano. Y ya en el tiempo de frío están pidiendo asilo y comida porque no quisieron trabajar en todo el verano. Y pues esto nos da como una buena referencia para todos aquellos que quieren estar de flojos toda la vida y que esperan que las demás personas les resuelvan sus problemas y pues bueno, creo que es una buena moraleja. Los que tengan oportunidad les recomiendo que la vean, aunque yo trataré de poner un pedacito, pero si ven que desaparece pues ya saben por qué. A la misma vez el diseño me parece bastante interesante, muy padre y a la vez creo que sería como tipo una moraleja. Es como que si los animales se prepararan también con granadas para atacarnos a nosotros y destruirnos a nosotros, ya que somos nosotros los que estamos destruyendo su ecosistema, aparte de las diferencias de clima, pero bueno, creo que está muy padre el diseño y pues aquí pueden notar las similitudes que tienen con el personaje de My Hero Academia. ¿Qué tal? Oh, no, 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 no. No, 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 no. O sea, por ejemplo, está el cuervo regular o el chiquito que vemos por todos lados y está el Raven que es una versión un poco más grande. Aquí les voy a dejar unas imágenes para que más o menos puedan ver algunas diferencias. Bueno, de hecho hay más, pero ahorita me estoy enfocando en estas dos que son comunes en nuestra área. Y regularmente escuchamos hablar más del Raven o de este tipo de cuervo cuando se habla en películas de terror o libros de hechizos, incluso de brujas. Todo este tipo de historias es en donde regularmente se hace más referencia a esta especie de cuervo y me imagino que debe ser por el tamaño y las características que tiene. Y la otra versión más pequeña en inglés se le conoce como crawl. Aquí en la imagen podemos ver algunas diferencias de tamaño, la manera en que esparcen sus alas, incluso también la forma de su cola, son algunas diferencias. También en la manera en que vuelan, incluso los gritidos que hacen también son diferentes. Otra cosa que nos podría ayudar a identificar fácilmente a un Raven es la forma de su pico. La punta es como tipo un ganchito, un poco más doblada que la otra especie. Aparte de eso, también en su papada está como un poquito más esponjada, así como la podemos ver aquí en la escena. Y pues obviamente aquí Bart está caracterizado como un Raven o como un cuervo grande, porque es de uno de los capítulos de los Simpsons que graban cada año. Y pues obviamente por eso lo han caracterizado como un Raven, porque es un poco más imponente que el tamaño regular de los cuervos. Y pues este personaje de Raven también se utiliza en los cuentos de brujas y en todos estos tipos de cosas de terror. Y esta figura fue un exclusivo de Boxlunch y es del año 2020. Y si pueden notar, Bart está parado encima de unos libros de Alan Paul. Me imagino que el capítulo que acabamos de ver antes de presentarles la figura, seguramente sacaron este capítulo de alguna de estos libros. Nuestro próximo pop es, yo diría que uno de los más pequeños. Y es porque esta figura venía con un Snoopy. Este es el pajarito que sale con Snoopy. Pero miren qué pequeñito está. Este venía en la misma caja con Snoopy. Y pues de hecho hasta me sorprende que le hayan podido hacer todos estos detalles del tamañito. Incluso está más pequeño que el patito que vimos hace rato de la pesadilla antes de Navidad. Es más pequeño, entonces ya se podrán imaginar el tamaño que tiene. Ahorita lo voy a poner junto con otra figura, figura pop. Miren, aquí pueden ver que es como la mitad de un pop. Un dato curioso sobre este pajarito es de que el escritor nunca quiso definir qué tipo de pajarito era. Creo que lo que dio a entender es de que la amistad que llevaban entre Snoopy y este pajarito era mucho más importante de que si era un pato o cualquier otra especie. Ya que las razas y las especies no importan. Sino que lo que habría que resaltar es el vínculo fuerte de amistad que tenían entre Snoopy y Woodstock. Y mucho más allá de las diferencias físicas. Este próximo pop es uno de mis favoritos entre toda la colección. No digo que el más favorito de todos, pero uno de ellos. Y se llama Orange Bird o Pájaro Naranja. Y este pop es del año 2018 y está en tres diferentes versiones. Está en la versión regular, está en la versión terciopelo y en esta que es la versión diamante. Y este es una figura exclusiva de las tiendas de Disney. Y este es un personaje que Disney creó para trabajar junto a la Comisión de Cítricos de Florida en 1969, pero salió a la luz en 1970. Y este pajarito fue creado para ser la mascota de dicha institución y de esta manera utilizarse en promos publicitarios. A cambio de que patrocinaran la atracción Enchanted Tiki Room y Sunshine Three Charons. La Comisión de los Cítricos también quería una mascota que se pudiera utilizar no solamente en los parques de Disney, sino también fuera de ellos. Para utilizarlo como parte de la campaña publicitaria. Pero obviamente Disney no iba a utilizar alguno de sus icónicos personajes y eran muy sobreprotectores sobre ellos. Así es de que ellos mejor decidieron crear un nuevo personaje para esta asociación. Y así fue como nació este pajarito. Se hicieron varias pequeñas historias para los comerciales. Se hizo un disco, se hizo mercancías, se hicieron varias cosas con este personaje. Pero al final a la comisión no le convenía porque estaban pagando. Cada vez que este pajarito aparecía en uno de sus comerciales, ellos tenían que pagar regalías. Entonces esto era algo que al final ya no les convenía porque ya no había ganancia para ellos. Aún así, esta asociación duró desde 1970 hasta 1989 cuando decidieron no reanudar el contrato con Disney. Y pues bueno, así fue como por esa temporada fue que este pajarito estuvo inactivo hasta que se reactivó en 2004. En el 2004 reapareció este personaje en los parques de Disneylandia de Japón. Y los japoneses amaron a esta mascota. Así es de que desde ese momento fue que volvió a aparecer. No solamente como una mascota del parque, sino también como con varios mercancías y accesorios de este personaje. Y qué cosa, ¿no? Yo creo que les hubiera salido más barato a esta comisión hacer o contratar a un caricaturista y que se encargara del diseño de este personaje. Y si hubieran ahorrado mucho dinero. Pero bueno, esas son cosas de la historia de las cuales podemos aprender. Y obviamente otra cosa que podemos reconocer es de que todos estos personajes que existen, por ejemplo, en Disneyland, no es solamente el crédito de Disneyland por tener este parque y tener una visión de lo que quieren lograr, sino también de los artistas que tienen y pues la imaginación y todo el talento que tienen para crear nuevos personajes en el momento que ellos lo decidan. Y pues bueno, creo que este es un buen ejemplo de ello. Y nuestro próximo pop también pertenece a la misma franquicia de Disney. Solamente que este es un patito de la película de Toy Story. Creo que una de las películas más populares que tiene la franquicia. Y esta figura es del año 2019 y este personaje se llama Ducky. Y apareció en la película Toy Story 4 o Historia del Juguete 4. El diseño de este pop es en la versión regular y también existe la versión de terciopelo. Nuestra próxima figura es un personaje de Osamu Tezuka y este personaje se llama Coco. Esta figura salió en el año 2015 y cae bajo la categoría de pop. O sea, con esto me refiero que ya ven como algunos pops dicen que son de películas o son de animación. A este le pusieron que pertenece a la cultura de Asia. O sea, por eso le pusieron pop Asia. Este personaje aparece en la película llamada Kimba el león blanco y también fue uno de los varios personajes creados por Osuma Tezuka, quien también fue el creador de muchos otros como Astro Boy, Princesa Caballero, Fénix, Dororo y algunos más. Y gracias a sus grandes aportaciones de este gran director y animador japonés, fue conocido como el dios del manga. Este pop es una versión regular y la especie de este pajarito es un perico, un perico verde. Pero algo que mucha gente no sabe y algo que se acostumbra mucho a hacer con estas aves en la alimentación, es que mucha gente acostumbra a darle semillas de girasol. Y estas semillas son muy malas, no solamente porque están altas en grasa y regularmente estas aves están en cautiverio, sino también porque estas semillas deshacen sus huesos, algo así como tipo esteoporosis en los humanos. Y es muy mala y por eso si ven que sus aves no se pueden parar o ya no pueden ni moverse, o que incluso su cabeza se cae hacia un lado, es a base de estas semillas. Y por eso es importante que también nuestras mascotas tengan una nutrición balanceada igual que nosotros. Este pop salió en el año 2018 y fue un exclusivo de la tienda de ropa y artículos para el hogar que se llama Kohl's. Esta figura tiene un acabado de terciopelo y también hay una segunda versión con el material regular que fue exclusiva de Funko Shop. Este pajarito es un personaje de una de las películas que se llama Fantastic Beast. Es una ficción, un pajarito de ficción, aunque hay personas que hacen referencia a un pájaro africano, ya que es muy parecido la cara y también los colores. Bueno, supuestamente hay diferentes colores, pero el ave real no tiene las características de esta figura, como los spikies que tiene en su cabeza o la cola, entonces son un poco diferentes. Coracias caudatus es el nombre científico que le dan a esta ave y se encuentra en África y también en Arabia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que este personaje de Fupper fue tomado de esta ave? Hmm, no sé. De repente la carita y el piquito sí me recuerda un poco a este personaje. Estos son supuestamente los otros colores en los que existen esta ave. Este personaje se llama Fupper y supuestamente uno de los mitos que hay alrededor de esta ave es de que su canto es tan hermoso que si alguien lo escucha por largo tiempo puede enloquecer. Incluso hay historias en base a esto. No pude encontrar pedazos de la película en donde aparezca este pajarito. Solamente una pequeña porción, pero es tan pequeña que ni siquiera lo van a notar. Solamente van a notar una manchita morada. Este pop es de un personaje que se llama Porg y es una ave ficticia de las películas y animación de Star Wars. Esta es la versión de este personaje en la versión triste ya que esto se lo agregaron como parte de la descripción. Este pop es una versión regular y se podía encontrar en diferentes tiendas y es del año 2018. ¡No! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Cos neither did I! You can help me with my training anytime, little one. ¡Suscríbete al canal! Y de este personaje también existe una segunda versión que es en color azul y en donde supuestamente está congelado. Fumikage Tokoyami es el próximo personaje que estaremos viendo a continuación y este personaje pertenece al My Hero Academia. ¡Tokoyami! ¡Hace de usar esa mesa como una caja! ¡Suscríbete al instante! Llega, necesitas calmar. Estás teniendo mucha tensión. No uno lo entiende. ¿Cómo se va el viejo sayingo? Pueden perder la batalla, pero ganaron la guerra. Este es un hombre pájaro y es uno de los personajes más oscuros de esta animación. Incluso uno de sus poderes es tener una sombra oscura o un Black Shadow dentro de él mismo que lo ayuda a combatir en muchas ocasiones. Y pues aquí podemos ver que en este pop la han reflejado muy bien como si fuera un lazo o algo que está saliendo de él. Y bueno, es muy parecida a la cabeza a la que tiene él en su cuerpo. Incluso su cabeza seguramente corresponde a la de un Raven porque tiene la forma del pico, está como curviada como ya lo habíamos visto anteriormente. Y esta figura salió en el año 2019. Y es una versión común que aún se puede encontrar con diferentes tiendas. Este personaje se llama Buckwick y es de la película Harry Potter y esta figura es del año 2019. Este pop tiene el acabado de terciopelo y es un exclusivo de la tienda de Hot Topic. Y como pueden ver es una especie muy rara, es una especie ficticia ya que está combinado, la parte de atrás es como tipo de un caballo. Y toda la parte de enfrente es como la de un ave ya que tiene alas, tiene garras en los pies de enfrente y aparte su cabeza y su pico pues si son los de una ave. Aunque el tamaño es la de un caballo ya que Harry Potter se sube en la escena que acabamos de ver, se sube en ella para volar un poco. Y este que estamos viendo en pantalla es una especie de tucán y esta es la mascota o el símbolo de San Diego Comic Con. Y por eso es que siempre que va a ver un Comic Con de San Diego nos sacan a esta mascota con diferentes tipos de playera o incluso trajes, como el último traje que le pusieron fue el de un astronauta. Y este pop fue exclusivo de la convención 2019. Nuestro próximo pop se llama Zazu y es de la película Lion King o el Rey León y esta figura es del año 2019. Y también hay diferentes especies de tucanes, hay algunos que incluso parece como si tuvieran cabello chino o crespo en la parte de arriba. La verdad que están muy muy padres también. Y también hay otros tipos de tucanes. ¡Es la noticia! Scuddle es el nombre de este personaje que pertenece a las películas de La Pequeña Sirenita. Este pop está en una versión regular y es del año 2019 y está haciendo referencia a una de las aves del mar que es Las Gaviotas. Este búho que tenemos aquí pertenece a un anunciante de unas paletas de dulce estilo caricatura. Y esta figura se llama Mr. Owl y es un exclusivo de Funko Shop. Salió a la venta en el año 2019 y el nombre del anunciante o de las paletas se llama Pops. Que así es como se le conoce a este tipo de dulce. Se llaman Lollipops. ¡Suscríbete al centro de Tootsie Pop! ¡Una buena pregunta! ¡Vamos a ver! ¡Una, dos, tres, tres! Si hay algo que no puedo creer, es una taza inteligente. ¿Cuántos licks es necesario para llegar al centro de Tootsie Pop? ¡El mundo nunca lo sabe! Wissi es uno de los personajes de Toy Story y esta figura es una figura regular y salió en el año 2019. Sí, estoy listo para otro film. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que he tomado mi espalda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Nuestro próximo Pop corresponde al de Augurei y este personaje también corresponde a las películas de Fantastic Beasts. Y esta figura fue un exclusivo de El Comic Con de Nueva York del año 2018. Y esta ave hace referencia a un ave de ficción ya que es otra versión del ave Phoenix pero con unos colores diferentes. Pues como pueden notar los colores son más agrisados y el diseño es diferente a la que vimos anteriormente. El diseño de nuestro próximo Pop se ve muy parecido a la de un halcón y esta figura es del año 2016 y es de una película que se llama Miss Peregrine. Y esta ave se llama Falcón y es una ave muy pequeñita como pueden ver ya que viene en la misma caja que la señorita peregrina. Y uno de los detalles que me gustó bastante de esta figura, por lo menos de Miss Peregrine, es que tiene estos colores azul marino que siento que se ven muy padres, sobre todo en el cabello, no sé si lo pueden notar que le hicieron como un mechón azul marino y creo que se ve excelente. Nuestro próximo Pop corresponde a una mascota de deportes de un equipo que se llama Blue Jays y también existe un ave que se llama Blue Jays. En español se le conoce a esta ave como Arrendajo Azul. Otras personas lo conocen con el nombre de Urraca y esta ave es propia de América del Norte. Esta figura salió en el año 2019 y es una versión regular. Y miren que hermosa se ve esta ave en la vida real, ¿a poco no es preciosa? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!